Estoy en el auto, investigando, una madrecita tierra, con la tierra, el agua, las piedras, mis amigas, todo lo demás. ¡Qué bonito! Aquí hay un encañonado, súper lindo. ¡Miren! ¡Qué lindo encañonado! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Esa es la séptima! ¡Qué bonita! ¡Esa es la séptima cascada de Uraúlso! ¡Qué linda! ¡Qué bonita! ¡Chicos! Estoy en la séptima cascada de Uraúlso. ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Siete cascalas de Uraúlso! de joa el vaso para mira que lindo esta belleza que tiene el joa saluda montañero amigos desde la cascada de séptima cascada de Uraúrco saludos